Fue un proyectito que traíamos desde el año pasado para que los alumnos y los nuevos artistas emergentes dieran a conocer su trabajo. Entonces pensamos que todo el mundo estaba celebrando algo, que el centenario, que el bicentenario, pero nosotros ya este año ya estamos fuera de nuestra celebración y lo único que queremos es celebrar lo cotidiano, lo que tenemos, lo que vivimos y entonces escogimos cien palabritas, todas con el ánimo para que estemos arriba corazones, arriba. Entonces el amor, la amistad, todo lo que es positivo se le dio esa palabra a cada alumno. Somos varios talleres que estamos trabajando en este locuro artista joven. Y esta palabrita hubo que interpretarla en forma de cultura.